Por una cuestión de compromiso político y lealtad personal, ¿sí? Lo de compromiso viene por el origen geográfico, el estado que representa el senador Rubio, que es Florida. Pues es un riesgo, es la verdad. Lo ideal es tener diplomáticos sólidos, curtidos, digamos, en sus quehaceres profesionales. No creo que augure buenas relaciones para Estados Unidos con América Latina, dado que se trata de un personaje sumamente ideologizado y de una persona que no tiene experiencia práctica en el sector. ¿Qué está sucediendo en el planeta? La respuesta aquí, en ¿Qué pasa en el mundo? El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado nombrando su gabinete, entre ellos al secretario de Estado o canciller, designando a Marco Rubio, senador del estado de Florida y de ascendencia cubana, quien viene a ser el primer latino en ese gabinete y el primero como secretario de Estado. ¿Es bueno esto para los latinos? Para conocer mejor el tema está con nosotros el señor Arturo Santacruz. Él es doctor en ciencias políticas, director del Centro de Estudios sobre América del Norte y docente de la Universidad de Guadalajara. Señor Santacruz, gracias por estar en esta entrevista. Un gusto, Rodrigo. A tus órdenes. ¿Por qué cree usted que Donald Trump designó a Marco Rubio como secretario de Estado? Por una cuestión de compromiso político y lealtad personal, ¿sí? Lo de compromiso viene por el origen geográfico, el estado que representa el senador Rubio, que es Florida, que es fundamental para la causa, digamos, republicana, fundamentalmente la causa de Donald Trump. Y la cuestión de la lealtad, pues es lo que exige el presidente electo, sí, lealtad personal sobre todas otras cosas. Y el señor Rubio ha mostrado que fue capaz de dar un giro de 180 grados, perdón, en su concepción que tenía de Donald Trump, a quien despreciaba, y desde hace unos años es el más sobreviviente admirador, y pues le está pagando esa lealtad. Y el aspecto de que antes fuera detractor de Donald Trump y hoy sea uno de sus hombres más importantes, eso, pues usted ya me ha dado su opinión. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues eso está pasando con infinidad de políticos ahora cercanos a Trump. Hay gente que antes hablaba mal de él, que ahora es un más ferviente admirador. Y aquí, como mencionaba yo anteriormente, pues eso es lo que aprecia el señor Trump, sí, la lealtad por encima del profesionalismo, de la eficiencia, lo cual pone a su país en una situación muy peligrosa, la verdad. ¿Qué significa este nombramiento para América Latina? Pues es un riesgo, es la verdad. Lo ideal es tener diplomáticos sólidos, curtidos, digamos, en sus quehaceres profesionales, como lo es el actual secretario de Estado Blinken, por ejemplo, diplomático de carrera, y es evidente que el señor Rubio no cumple esas características, lo cual va a ir en detrimento de su ejercicio y particularmente su ejercicio en la región. Además de que, bueno, es bien sabido que tiene, digamos, broncas, dificultades, agendas personales con ciertos estados, que está bien que un país pueda tener diferentes, diferentes con otros países, pero aquí el problema es que este señor los lleva al ámbito personal, para eso más vendetas personales que políticas públicas. ¿No es una ventaja que él sea de ascendencia latinoamericana? Pues no necesariamente, la verdad. Es ciertamente de ascendencia latinoamericana, pero él ya nació en Estados Unidos y, digo, no que tenga nada más de nacer en Estados Unidos, pero tampoco necesariamente tiene nada bueno tener ascendencia latinoamericana. Entonces, en ese sentido, lo que importa son sus ideas y sus acciones, y yo creo que estas dos cuestiones, las ideas y las acciones que ha tenido él, no auguran bien para América Latina. ¿Qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? La relación general con América Latina yo creo que también enfrenta amenazas críticas porque el señor Trump es sumamente proteccionista, como ya todos sabemos, y América Latina, particularmente México sobre todo, pero también América Central y algunos países andinos, Colombia, por ejemplo, exporten una buena cantidad de sus productos hacia este país. Entonces, si el señor Trump empieza a poner aranceles a estas exportaciones latinoamericanas, pues va a perjudicar a la región. Y de igual manera que está sucediendo esto con la seguridad, también la agenda anti-inmigrante del señor Trump va a poner en aprietos a la región en este aspecto. Y finalmente, en el ámbito de la seguridad, la relación definitivamente no será la más cooperativa ni la más cordial con los países de la región en cuestiones de cooperación en seguridad. Para los latinos en Estados Unidos, ¿qué significa este nombramiento? Bueno, seguramente muchos de ellos, particularmente los de Florida, y particularmente la comunidad cubana en Florida, pues se sentirán tomados en cuenta, se sentirán representados por este nombramiento. Pero de ahí en más, no creo que haya una afinidad particular de los latinos, digamos, de California, que en su mayoría son mexicanos, con el señor Rubio. ¿Qué opina usted de este nombramiento? Pues como te decía, no creo que augure buenas relaciones para Estados Unidos con América Latina, dado que se trata de un personaje sumamente ideologizado y de una persona que no tiene experiencia práctica en el sector. Con este nombramiento, ¿qué cree usted que va a pasar con Estados Unidos, con la América Latina, otros países y con el mismo Rubio? Bueno, este nombramiento y otros que lo han acompañado en estos días, como en los servicios de inteligencia, en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Salud, etc. que están poniendo, como te decía, en una situación muy peligrosa a Estados Unidos porque lo que vamos a tener son funcionarios que, de entrada, carecen del mínimo conocimiento, de la mínima capacidad para llevar a cabo las funciones que les están siendo asignadas. Y por otra parte, son personas con una agenda ideológica por encima de lo que requiere su tarea. Así es que esto augura mal también para el propio Estados Unidos. Eso es, señor Santa Cruz. Muchas gracias. Muy amable. Y a ustedes también muchas gracias por haberse quedado en esta entrevista aquí, en ¿Qué pasa en el mundo? Yo soy Rodrigo Rodríguez y los invito a una nueva conversación, pero también a que se suscriban en este canal. Hasta entonces. ¡Gracias! Gracias.